... Desde Lotería y junto con el municipio se puede hacer este excelente Televigo, no solo por la premiación, sino por un grupo nacional de primer nivel, como son los Totoras, y esto es gracias a eso, a trabajar en conjunto, porque aporta la municipalidad, Lotería, y los que son beneficiados en definitiva es la gente, todos los vecinos de Gaiman y en forma gratuita van a poder disfrutar de este excelente show y de lo que va a ser esta fiesta del Televigo aquí el 19. Y ahora es el primer premio que gano al Televigo, y un auto, no, re feliz de la vida. Yo no soy tan jugador, pero les digo que a partir de ahora voy a jugar más seguido, porque todos los premios tocan y yo lo viví en carne propia, es muy seguro el Televigo, tarda, es normal, tarda entre 30 y 45 días, porque es como una agencia de auto, es lo que tarda más o menos el papelerío y eso, pero los premios te los entregan, así que jueguen seguro que el Televigo es seguro.